Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar dentro del apartado de formulación inorgánica en los ácidos oxiácidos, ¿vale? Como veis, la estructura de estos ácidos está formado por un hidrógeno, un oxígeno y en medio siempre va a haber un no metal, ¿de acuerdo? Luego veremos que hay metales que podemos incluir pero es debido a que funcionan como no metales cuando su número de oxidación es elevado, ¿vale? Eso ahora lo veremos y es bastante sencillo, ¿vale? Por lo que podemos hacerlo de dos maneras o aprenderlo de memoria, los componentes de los ácidos oxiácidos o haciéndolo de la manera que os voy a explicar que es bastante sencilla ¿De acuerdo? Para ello tenemos que tener clara una cosa Como ya hemos visto en vídeos anteriores las valencias del hidrógeno y el oxígeno son las mismas que hemos ido utilizando pues en los óxidos, en los peróxidos, ¿vale? O en los hidruros, ¿vale? El hidrógeno siempre va a trabajar con valencia 1 Eso está clarísimo ¿De acuerdo? Luego, el oxígeno va a trabajar con valencia menos 2 ¿Vale? Y es muy importante que sea menos 2 ¿De acuerdo? Una vez que ya sabemos eso ¿Qué elementos vamos a trabajar aquí? Pues ya lo sabéis Son los elementos de los grupos 17, 16, 15, 14 y 13 ¿Vale? Ya sabéis que si es el grupo impar las valencias van a ser impares Ya sabéis, las del grupo 17 tienen 4 valencias y son impares 1, 3, 5 y 7 Mientras que la de los grupos pares pues en este caso, como veis aquí, el azufre serían 2, 4 y 6 Pero, en este caso en concreto solo vamos a utilizar la 4 y la 6 ¿Vale? Lo mismo sería en el 15 que ya serían 2 valencias y al ser impar serían 3 y 5 Y bueno, aquí tenéis explicado pues los elementos que actuarían ¿Vale? Ahora Estos elementos ya serían con los que hemos dicho antes que serían metales pero que funcionan con un número de oxidación alto se convierten en no metales y hay que sabérselos de memoria ¿Vale? Ahí os los dejo y los tenéis que saber Lo de los prefijos ya lo explicamos en los perósidos Si el elemento tiene 2 valencias utilizaremos los sufijos oso-ico Si tiene 3 entraría el hipooso, oso y el ico ¿Vale? Ya sabéis Más pequeña, la mediana y la grande Y si ya tiene 4 valencias la más pequeña sería el hipooso, oso-ico y el per-ico para la más grande Una vez repasado esto nos tenemos que centrar de esta manera Mirad ¿Cómo calculo la valencia del elemento que tengo en este ácido? Pues mirad Es muy sencillo Colocamos la valencia del hidrógeno y del oxígeno y la multiplicamos por el número de átomos que tengamos ¿De acuerdo? De hidrógeno y de oxígeno En este caso sería 1 por 1 pondríamos más 1 y menos 2 por 1 sería menos 2 ¿Vale? ¿Y qué valencia va a tener el elemento? Pues será un número que al sumarlo con la del hidrógeno y restarlo con el oxígeno nos dé 0 Así de sencillo En este caso imaginario sería 1 por 1 sería 1 menos 2 por 1 sería menos 2 ¿Qué número iría aquí? Pues aquí iría un 1 porque 1 más 1 es 2 y menos 2 es 0 Esa es la única complicación que tenemos y así es No hay que hacer más nada ¿Vale? Por lo tanto Si yo ahora quiero calcular este ácido pues vamos a saber primero con qué valencia utiliza Ya sabemos Tenemos que saber también además qué valencia se utiliza cada uno Ya sabéis que el cloro está en el grupo 17 por lo tanto va a trabajar con 4 valencias ¿De acuerdo? Ya sabéis La pequeña será hipooso La menos pequeña será con el oso Ya la segunda grande sería con el hico y la más grande sería con el hiperico Con el perico ¿Vale? Pues entonces ya sabéis que la 1 sería con el hipooso La 3 con el oso 5 hico y el 7 perico ¿Vale? Pues vamos a empezar Ponemos las valencias de el hidrógeno y el oxígeno y multiplicamos por el número de átomos En este caso solo tenemos un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno 1 por 1 1 menos 2 por 1 menos 2 Por lo tanto la valencia que va a actuar aquí la del cloro es la 1 Pues como va a actuar la valencia 1 que es la más pequeña de las 4 yo sé que voy a poner el prefijo hipooso Pues entonces esto sería ácido hipocloroso Ya estaría ¿Vale? Vamos a hacer este caso y lo vais viendo Mirad Ponemos la valencia del hidrógeno y la del oxígeno ¿Vale? 1 por 1 es 1 menos 2 por 2 es menos 4 y ahora ¿Qué necesitaría? Pues 3 porque 1 más 3 es 4 y menos 4 es 0 Por lo tanto la valencia con la que va a actuar aquí el cloro es la 3 De las 4 valencias que hay la 3 sería la segunda más grande Perdón la segunda más pequeña Entonces estaríamos ante el ácido cloroso ¿Vale? Y así se va haciendo O sea es así de sencillo Hacemos esta y ya os dejo ya hacer las demás Bueno Mirad Bueno las vamos a hacer todas Si ya con pausar el vídeo las vais corrigiendo Valencia del hidrógeno Valencia del oxígeno 1 por 1 es 1 Esto sería menos 6 Por lo tanto el cloro va a utilizar valencia 5 Pues entonces sería un ácido clórico El ácido clórico ¿Vale? Ácido clórico ¿Vale? Y lo mismo sería ya con esta que nos daría el la valencia más grande Luego vamos a hacer un caso donde ya tengamos otros números Por ejemplo aquí veis ponemos valencia 1 y valencia menos 2 del oxígeno como podéis comprobar ¿Vale? Multiplicamos 1 por 2 es 2 y 3 es menos 6 Por lo tanto ¿Con qué valencia va a actuar aquí el azufre? Pues sería con el 4 porque 2 más 4 es 6 menos 6 es 0 Como ya hemos dicho el azufre sólo va a utilizar 4 y 6 o sea dos valencias el 4 que sería la pequeña sería con el oso su fijo oso Entonces esto sería un ácido sulfuroso ¿Vale? Lo mismo haríamos con el carbono El carbono ya sabéis que sólo utilizaría al estar en el grupo 14 la valencia sería en este caso la 2 ¿Por qué? Porque mirad tenemos el 2 valencia 1 del hidrógeno valencia menos 2 del oxígeno 1 por 2 es 2 y menos 4 por lo tanto utilizamos la valencia 2 ¿Vale? Como sería aquí entonces sería un ácido y lo dejo que lo saquéis vosotros ¿Vale? Ya sabéis muy importante saber las valencias ¿De acuerdo? Aquí os dejo diferentes tipos ácido yódico nos iríamos al yodo que ya sabéis que tiene 4 valencias y un truquito para saber cuando nos den el prefijo ya sabéis el hico irá cuando tenga 3 átomos de oxígeno el oso cuando tenga dos átomos de oxígeno y el hipocloroso cuando tenga sólo un átomo de oxígeno entonces para cuando tenga 4 ya sabéis que será el per-hico siempre que sea un elemento que tenga 4 valencias ¿De acuerdo? Y así sería de sencillo ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis me lo dejáis en comentarios o lo vemos luego en clase ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!